Sí, la verdad que es un privilegio poder estar trabajando para una plataforma, estar en realidad metido en una plataforma tan grande. No es la primera vez que yo tengo un proyecto ahí, pero la verdad es que sí es un privilegio poder tener la oportunidad de estar en streaming para 94 países, o man, o no sé, o sea, la verdad que uno saber que todo el lado del mundo tiene la posibilidad de ver lo que vos estás haciendo es un privilegio enorme. Después están obviamente que son las casas productoras las que aprenden el trabajo difícil, que es producir la serie, la novela, la película, para que posteriormente las plataformas de streaming las entrenen. Así que ahí también le debo gran parte del agradecimiento. Se lo doy también a Argos, la casa productora, que es la producción original para Netflix. Nacho, ¿qué nos puedes contar sobre el club, esta nueva producción, que se suma a toda esta ola de audiovisuales que tocan el tema del narcotráfico? Un tema muy delicado para toda Latinoamérica, pero que evidentemente el público consume y mucho, ¿no? Sí, en principio es, sí, la verdad que es un tema que se habla mucho del narcotráfico. Casi todos los proyectos en general tienen algún linda en el tema, porque bueno, es un tema que aquí en México está muy en boda. Toda la comunidad mexicana está, de alguna manera, tiene algún tipo de vínculo con esa situación. Así más no sea miedo, porque hay alguien que se dedica al narcomenudeo cerca. Entonces para nosotros, los que vivimos en este país, es un tema muy importante, es un tema que es muy difícil de separar de la ficción. Es muy difícil no quedar, que no permee la ficción ese tema. Lo que sucede es que de pronto las temáticas van a ser siempre las mismas. Lo que es original en este caso en el proyecto es la forma de abordar la situación. Porque ahora no se utiliza la imagen cristalizada del narcotraficante típico, que es el de clase baja, que asciende. Este tema, aquí puntualmente en la serie son gente que tiene un muy buen nivel de vida, gente clase alta, que llega al narcomenudeo por izquierda, digamos, no es fortuita su llegada. Y eso es lo que le da la cosa, el toque innovador, digamos, y divertido a la situación.